Bienvenidos al residencial Madre Terra, ubicado a tan solo 5 minutos del centro de David en el área de Nuevo San Carlitos, donde se encuentra muy cerca al Federal Mall, supermercados, restaurantes de comida rápida y en promedio a 2 o 3 escuelas. En el día de hoy vamos a explorar y a conocer el modelo Los Ángeles desde 130.000. El modelo Los Ángeles cuenta con 4 variantes y conforme cambia el modelo de esa manera se incrementan los precios. Nos encontramos en el interior del modelo Los Ángeles y una de las características que más me gusta de este modelo residencial es la doble altura que ofrece. Esta casa ofrece una doble altura en el área de sala, comedor y cocina, lo cual volumétricamente hace que el espacio se sienta mucho más grande. A mi espalda pueden ver una pared en la cual quedaría precioso una galería de fotos. La puedes hacer de piso a techo. Como podemos ver aquí, el espacio de cocina es un área abierta, viene con su sobre de granito y mueble inferior. Tenemos también el área de despensa y lavandería cerrada. En general, el espacio abierto que ofrece esta casa para todas aquellas personas que son amantes de compartir en espacios abiertos. Sin embargo, esta casa tiene la facilidad de hacer adecuaciones e ir modificando el modelo. Pasar a 3 habitaciones, 2 baños, 3 habitaciones, 2 baños y terraza, 4 habitaciones, 3 baños y terraza, que sería el modelo más completo. Adicional a eso, toda el área cerrada de la vivienda cuenta con cielo raso de Gibson. Y los acabados en baños son acabados de piso a techo. Si quieres ver el tour virtual de este modelo Los Ángeles, da clic aquí.